Gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Estrategax, y en el video de hoy les traigo un orden de construcción para los Rus, el cual va a servir para la temporada 5, a pesar de recibir un pelín, pelín, pelín de pequeño nerf. Este, ah, hubo algunos cambios en el desarrollo acá de las aperturas de los Rus, ahora las vamos a explicar. ¿Y en qué consiste este orden de construcción? La idea es jugar este con el Kremlin para poder colocar un segundo centro urbano de manera segura, protegido ahí por los Kremlin del Kremlin. Este, hubo una optimización acá, como les dije, en el orden de construcción de los Rus, y es que ya no vamos a arrancar poniendo un Scout a producirse en el centro urbano, vamos a producir solamente aldeanos en el centro urbano, y vamos a utilizar la cabaña de caza para producir los 3 Scouts que necesitamos. Entonces, ¿cómo arrancamos? Vamos a mandar todos nuestros aldeanos a producir la cabaña de caza, cosa que se completa enseguida, shift click acá a las ovejas, menos uno, que va a ser shift click a las cazas y luego a las ovejas, y voy a utilizar ahora sí nuestro Scout para tratar de juntar las ovejitas de entrada y mandarlo acá a explorar, a matar los animales que necesitamos acá para nuestra recompensa. Y bien se completa la cabaña de caza, no se olviden acá de iniciar la producción de Scouts. Y de última, bueno, capaz se van a ver forzado acá a entregar el alimento acá con los aldeanos, para no cortar la producción de aldeanos en el centro urbano, propiamente dicha, y también para no interrumpir acá la producción de Scouts en la cabaña de caza. Ahí, shift click, para que los maten. Y vieron acá que este explorador solo se puso a pelear con el lobo. Bueno, eso es por un truco acá de micro, con los rus, que lo que yo hago es A para activar el movimiento de ataque, y le vamos a decir acá que hagan movimiento de ataque a las partes del minimapa que no estamos viendo. De esa manera, solitos ellos se van a poner acá a cazar los lobos que vean, y yo solamente tengo que estar atento a cuando veo acá los íconos en el minimapa de los ciervos. Entonces dejamos acá el punto de reunión en el centro urbano. En el centro urbano de las ovejas, y simplemente vamos a estar apretando HQ, 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 para mantener la producción de aldeanos. Ah, acá había más ciervitos. Y nos vamos a dedicar acá a controlar nuestros scouts. Y al más o menos 2.35, 2.40 vamos a iniciar nuestro cambio de época. ¡Vamos! ¡Estamos preparados! ¡Sí! ¡Sí! Entonces yo lo único que hago es esto, a click para asegurarme acá de que laburen los scouts. Y en vez de estar acá me criándolos de manera individual a cada uno, simplemente estoy acá mirando el minimapa y no requiero tanta atención porque les doy los comandos acá en el minimapa. Y ahí está, 2.35, agarramos 4 aldeanos y lo vamos a mandar a construir el Kremlin. Fijé, 4. Vamos a dejar 4 aldeanos en el alimento y al resto van a venir 5 a talar acá un árbol silvestre y uno va a venir y se va a construir una casita y a la madera. Y vamos a cambiar acá el punto de reunión del centro urbano a la madera. Entonces 4 en el alimento, 5 talando el árbol silvestre, 4 construyendo el Kremlin, 1 construyendo una casita y a partir de ahora toda la madera. Y vamos a empezar acá a construir los campamentos madereros, que de hecho vamos a colocarlos acá, que nos queden bajo la influencia del Kremlin. No se duerman con eso. Y estos muchachos, una vez que hagan dos viajes, el primero para conseguir los recursos para el campamento maderero, el segundo para conseguir acá los recursos para el campamento de piedra. Entonces vamos a tener 5 acá en la piedra, a partir de ahora toda la madera. Y yo voy a cortar acá, de juntar este recompensa, porque la IA no me lo disputa y no quiero inflar acá mi cantidad de oro, tener más oro del que debería tener. Los muchachos acá del Kremlin, una vez que lo terminen de construir, los 4 van a regresar acá a la madera. Y con estos 4 más 1 más, ahí deberíamos tener los 10 para la madera. Y ahí está. Bueno, tenemos 10 madera, vamos a empezar acá a mandar 3 más a la piedra. La idea es tener 8 acá para construir el centro urbano, una vez que tengamos la piedra necesaria. Que va a ser al 5.35 más o menos, deberíamos tener los recursos acá para colocar nuestro centro urbano. Que vamos a tratar de colocarlos justamente en un lugar que nos proteja alguna fuente de alimento, de ser posible. Ah, y me olvidé. Ni bien consigan acá la madera, esto tendría que haberlo hecho antes. Ni bien consigan la madera, con los primeros aldeanos tenían que colocar carretillas. Esto fue muy mala mía, discúlpenme. Ni bien se completa el campamento maderero, básicamente dos viajes acá, tres viajes que pegan y van a poder colocar carretillas. Carretillas ya se debería haber completado de investigar. No cuelguen acá con la producción de aldeanos. Y acá está, cuando estén quedando 850 de piedra, vamos a forzar la entrega. Para tener la piedra suficiente para los centros urbanos. Que lo vamos a construir al centro urbano con ocho aldeanos. Que como yo lo voy a construir acá en los cervitos, lo voy a mandar a estos aldeanos que vengan acá a la madera. Que ahí está, 850 había dicho. Y vamos a construir acá, el centro urbano con los de la madera porque están más cerca. Si los cervos hubieran quedado más cerca de la piedra, los hubiera construido con los de la piedra. Pero bueno, la idea es mantener ocho en madera. Y vamos a empezar acá a mandar a este gente al alimento hasta tener ocho en el alimento. Y de última puedo pedirme acá un ticket acá de la conscripción de la milicia para proteger acá a los aldeanos del centro urbano. De hecho vamos a hacer eso. El nerf que va a recibir este orden de construcción en el siguiente parche. Es justamente esto de que los gremlins del kremlin. Este no va a tener gremlins de entrada cuando se completa el kremlin. Pero de todos modos vamos a tener un ticket para el momento en el cual vamos a iniciar la producción acá de nuestro segundo centro urbano. Y ahí está, ahora podemos mantener producción de doble centro urbano. Y una vez que se completa esto vamos a poder empezar a matar aldeanos al alimento. ¡Ah, al oro! Vamos a querer cuatro aldeanos en el oro. Y ahora vamos a empezar a producir nuestra infraestructura militar. Con nuestros cuatro muchachos acá de loro. Ahí está, cuatro en el oro. Y ahora vamos a ir añadiendo gente al alimento y gente a la madera. Vamos a tener acá el aldeano constructor. De hecho bueno, uno de estos puede ayudar acá. La idea es jugar este estándar rus, es decir, doble arquería. Y un establo de momento para empezar a producir arqueros y caballeros. Nos vuelven acá con la producción de aldeanos. Y después bueno, eventualmente vamos a ir a una arrería para poder empezar acá a mejorar nuestras tropas. Y ahora nuestro objetivo es justamente tener el macro establecido para poder mantener la producción de nuestro doble centro urbano, doble arquería y nuestro establo. Vos regresá acá, al loro. Entonces vamos a necesitar cuatro en el alimento por centro urbano, o sea ocho. Siete más en el alimento para mantener acá la producción de caballeros. Quince. Y tres por arquería. Es decir, quince más seis, veintiún aldeanos en el alimento. Vamos a necesitar. Vamos a necesitar diez en la madera por la doble arquería. Más un par de aldeanos de extra para las casas. Dos aldeanos, ponele. Y los cuatro en el oro para mantener acá la producción de caballeros. O sea, veintiuno en el alimento, doce en madera, cuatro en el oro. Y con eso podemos mantener la producción de todos nuestros edificios estos. No se cuelguen acá con la producción de aldeanos. Y bueno, cuando les empiezo a sobrar acá la... La madera. Podemos meter acá la... La herrería. No, esto es un mercado. La herrería. Del alimento van a estar un poco holgados, así que pueden sacar los aldeanos del alimento para las construcciones. Y de hecho, bueno, que actualicen acá el campamento madero. Y básicamente esto sería el orden de construcción. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, no se olviden de suscribirse, dejar un comentario, un me gusta acá para que el algoritmo... No nos empiece a dar bola. Y recomienda el canal. Recuerden que todos los martes tenemos los nuevos órdenes de construcción. Cuando no estamos haciendo estos videos, estamos haciendo los videos de análisis. O casteando los torneos que en estos momentos estamos acá cubriendo la Elite Classic. Yo soy Estrategax y espero que tengan un muy buen día.